La actividad económica en Chile cayó 14,1% en abril, como consecuencia de la pandemia por coronavirus. Es la mayor caída desde el año 1986, cuando comenzó la medición del indicador mensual de actividad económica que elabora el Banco Central. Ni siquiera los más pesimistas proyectaban una contracción de tal magnitud. Esperamos un mayo en que se observe también una caída muy importante de la actividad económica. Naturalmente, esto hace que actualicemos nuestros señales de crecimiento para el 2020. Estamos trabajando en eso. En abril, las actividades más afectadas fueron los servicios y el comercio, educación, transporte, restaurantes y hoteles. La minería sufrió una caída menor de solo 0,1%. Sorprendió a muchos, porque los más pesimistas pensaban que iba a estar alrededor de 9 puntos en la caída. Y la caída es de 14,1%, lo que lleva a que la economía de Chile esté al nivel del 2013. Esta contracción obligará, adelantan las autoridades, a actualizar la estimación para el año completo. Hasta antes del informe del Banco Central, el gobierno creía que este 2020 la economía chilena iba a retroceder en 2%. Así, las proyecciones de la moneda deberían acercarse a las del Fondo Monetario Internacional, que hace pocas semanas estimó que nuestra economía caerá en 4,5%. Estamos esperando que para el mes siguiente la caída probablemente va a ser peor. 15,6% pudiese ser la contracción para el mes que viene, con lo cual la proyección para el año es indudablemente de recesión, con una contracción económica que probablemente va a bordear el 3,5%. Expertos cuestionaron las políticas públicas del gobierno para evitar que la crisis se profundice. En cuatro regiones del país, la cesantía está sobre el 10%, hay más de 800.000 personas desempleadas y medio millón de trabajadores tienen su contrato suspendido. Además, una encuesta de la Cámara Nacional de Comercio reveló que el 40% de las empresas ha tenido que despedir trabajadores y el 25% dice que ha llegado a un estado crítico.